El desperdicio por algún lugar tiene que salir. Y esto sale aquí. Pero mire, echan sus drenajes para abajo y ellos mismos hacen que se haga feo todo eso. Todos los días se generan 12 mil toneladas de basura en las calles. Y cuando no hay quien la levante, y cuando no hay quien se preocupe por no tirarla, llega hasta aquí, donde se convierte en un verdadero problema. Son los testigos de la ciudad, la salida de lo que ya no queremos. Los intestinos de la ciudad. Su drenaje cuenta con más de 12 mil kilómetros de largo. 160 son de drenaje profundo. Inmensos tubos de 6 metros de diámetro donde se encuentra de todo. A ellos les toca limpiarlos. Nosotros, mal comparado tal vez, somos como los doctores de la ciudad. Nosotros nos metemos dentro de las venas del intestino de la ciudad para poderlos limpiar y tener un buen funcionamiento en la ciudad. Es Frida. Mujer, madre, flautista de profesión y también una sobreviviente del cáncer. Su proceso no fue sencillo. Hace tres años le apareció una bolita en el seno. Acudió al médico y la operaron. Pero luego volvió a brotar y aparecieron más. Se sometió a otra operación. Después de varias pruebas patológicas, descubrieron que era cáncer de mama. Amigos, familiares, todo el mundo está ocupado, está trabajando. Entonces, nadie tiene tiempo de ayudarte ni de echarte la mano. Y es cuando empiezas a sentirte más solo. Frida hoy tiene proyectos en mente, todos enfocados a la ayuda a personas con cáncer. Uno de ellos es organizar espectáculos a beneficio que incluyan música, danza y poesía. Pero necesita espacio y recursos. Aún así, dice, no piensa decaer. Ahora se arriesga a todo. Ya no es la misma. El cáncer la hizo más fuerte. Es Patricia, quien desde hace 13 años vive así. Según el DIF, Patty es de las 3,000 personas que se ganan la vida en la Ciudad de México, limpiando los parabrisas de los autos, pidiendo limosna y, desgraciadamente, hasta drogándose. Desde los 8 años, yo me salí con mi hermano. Y lo peor llegó. Yo fui violada. Yo no quiero que, así como yo me drogo, no quiero que mis hijas no sean así. Es la historia de un accidente que cambió la vida de una familia. Historia que tiene un nombre, Alejandro Aspe Poniatowska. Historia vista desde los ojos de su hermana, Kitsianín, quien relata los momentos de angustia, esperanza, amor y unión que vivieron ella y su familia desde el accidente. Te das también cuenta y te percatas de qué frágil es la vida y qué tan grande puede ser y qué magno son los eventos. De un momento te puedes ir totalmente al otro extremo. En 1973, Alejandro tenía 17 años. El auto en el que viajaba chocó con un camión en Culiacán, Sinaloa. Sufrió serias lesiones en el cerebro. Quedó cuadrapléjico y sin habla. Pronósticos médicos hablaban de lo peor. Alejandro podría morir en cualquier momento, pero su entereza y el amor de Kitsia a mamá lo ayudaron a librar varias batallas. Desde ese momento, Alejandro, Titish llamado cariñosamente por su familia, se convirtió en el centro de todo. Han pasado 30 años desde el accidente. Alejandro ahora tiene 47 años, vive en Macal, en Texas. Sigue disfrutando la vida que le tocó, enfrentando su día a día con alegría. Se comunica con un pizarrón y esos ojos que Kitsia describe lo dicen todo. ¡Suscríbete al canal!